No traigas el celular y no la tomamos Ok, y esta melodía queremos que todos seguen las mesas Nos seguen con las palmitas para dar inicio aquí con el maestro Los Eclados A ver esas lejas, a ver las manos, a ver las manos ¿Dónde las tienen escondidas? Eso, eso Que se ve el ambiente, la fiesta, la alegría Y todos, ¡Nuncia! 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 ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!